Música Hemos neutralizado el objetivo de estar Música Parece que hay un guardado hospital que es igual a este de donde estás Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Na тебе! ¡Med-пакет возьми! ¡Suscríbete! 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 Acabamos de perder el control del objetivo. Acabamos de perder, bravo. Parece haber un helicóptero enemigo al sur de tu ubicación. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Foxtrot. Parece que hay un helicóptero enemigo justo al sur de tu ubicación. Atención, hemos perdido el objetivo Alpha. Parece que hay un helicóptero enemigo al sur de donde estás. Hemos perdido el control del objetivo Foxtrot. ¡El objetivo Eco ya no es nuestro! ¡Se ha tomado el objetivo Bravo! ¡Señor de atrás en el fin! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Parece que hay un helicóptero venido justo al sur de donde estás. ¡No! ¡Achิ separating! ¡Ach Castường 2 — two engines a cabersos en la bar? Y si, allez.... ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! El objetivo Foxtrot ya es nuestro Un helicóptero enemigo, adentro de su posición actual 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 Acabamos de neutralizar el objetivo de esta Soy médico, ¿puedo ayudarte? Escuchad, el objetivo Eco está neutralizado Parece que hay un enemigo con una radiadora al oeste de donde está ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! Un helicóptero enemigo, adentro de su posición actual Un helicóptero enemigo, adentro de su posición actual